Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar, decirles que tienen un sorteo de 100€ en Procis. ¿Cómo participar en el sorteo? Pues muy fácil, amigo mío, amiga mía. Simple y llanamente tienes que hacer una compra realizando un pedido, ya sea de 10€, 15€, 20€, 50€, venden absolutamente de todo, en el enlace que les dejo en la descripción, con el código AKAMARI. Sobre todo, el enlace que les dejo en la descripción, con el código AKAMARI, ¿vale? Tienen un mes, están participando 7 personas, 100€, haz cuentas, ¿vale? 7 personas participando, un mes, como mucho vais a ser 20, ¿ok? No, pero es que yo compro las proteínas en MyProtein, comprolas aquí, este mes, y tienes un ticket para ganar 100 pavos, ¿sabes? Suba, yo es que no voy al gym, yo como magdalenas, ¿eh? Yo como magdalenas, pero sin azúcar, y optas a, ¿sabes qué te quiero decir? Y además, nos ayudas un montón. Dicho con lo cual, vayamos al vídeo de hoy, porque es un vídeo el cual quería hacer, y es que últimamente estoy viendo mucha gente haitear el juego de World of Warcraft, y evidentemente, pues, hay que hacer algo al respecto, porque el juego no está perfecto, pero hay muchas personas que les interesa jugar, empezar a jugar, volver a empezar a jugar, mil cositas. Entonces, ¿qué tenemos a día de hoy como contenido en World of Warcraft? ¿Qué podemos hacer de forma activa? ¿Qué actividades, digamos, que son recompensadas y qué actividades no son tan recompensadas? Bien, actualmente estamos, digamos, en una fase ya media, media alta de la temporada 3, y dentro de poco entra la temporada 4. ¿Eso qué significa? Significa que si entramos a jugar hoy, o si jugamos recién empezada la temporada, o si jugamos a principios de temporada o a finales de temporada, el contenido que vamos a tener va a ser un poco fluctuante, pero evidentemente van a haber ciertas acentuaciones. Por ejemplo, ¿es buen momento para raidear? A ver, encontrar roster de raid a estos puntos de temporada te va a ser mucho más difícil que a inicios de temporada, por ejemplo. ¿Es imposible raidear? No, puedes raidear utilizando, por ejemplo, las herramientas que te dan aquí por defecto, como es el buscador de raid. El buscador de raid salta bastante prontito, te da un item level bastante asequible. Lo que pasa es que evidentemente el enfrentamiento suele ser más sencillo, pero al menos ves, pues bueno, la raid por dentro y puedes optar a tener un equipo mejor. ¿Estos enfrentamientos los puedo llevar a cabo? Sí, por supuestísimo, te dan el equipo, salta bastante rapidito, etc. Si quiero buscar un roster de raid de fines de semana, o si quiero buscar un roster de entre semana, ¿los hay? Sí, pero digamos que están polarizados. Es decir, o son rosters que están tirando mítico, o son rosters pequeñitos, bastante familiares, que están tirando normal heroico. ¿Vale? Simple y llanamente por hacer algo. Ambos son buenas ideas, ¿de acuerdo? ¿Cómo los busco? Por el chat del comercio, ¿vale? Ponemos un barra 1, un barra 2 en el chat y por ahí busco, ¿no? Busco raid o roster, escribo mi horario y lo dejo ahí. ¿Cómo lo puedo buscar también? Pues con las herramientas del buscador de grupos, disculpen, con las herramientas del registro de hermandades, ¿vale? Mis click, aquí. Cuando ustedes no tienen hermandad, se les abrirá un panel en el cual que puedes buscar una comunidad o puedes buscar una hermandad especificando si quieres raideo, si quieres pvp, si quieres lo que sea que fuere, ¿vale? Y con el buscador de hermandad te solicitará el ingreso a varias hermandades las cuales estén buscando el contenido que tú quieres hacer. Estamos empezando por el contenido de raid. Ya les digo, contenido de raid, fácil el looking for raid, y medianamente difícil encontrar un roster, digamos, para tirar normal o heroico. ¿Difícil qué significa? Que en tres días spameando mensajes cuando estáis en la capital, lo encontráis, ¿vale? Eso es lo difícil, ¿ok? Así que bastante fácil también. Por el otro lado, el tema de las misiones. Hay mucha gente que me viene aquí a decirme, Hostia, Sufak, es que a mí me gustaría enterarme de la trama principal. ¿Cómo lo hago para enterarme de la trama principal? Es que acabo de entrar en el juego y hay demasiada información y no sé ni por dónde empezar. Empezar es muy sencillo, amigo mío. Simple y llanamente tienes que ir haciendo las misiones estas que tienen cinco puntas, ¿vale? Los pentágonos. Las misiones que son pentágonos significa que son las misiones de la trama principal, ¿ok? Sufak, yo no quiero hacer la trama principal. Lo único que me quiero dedicar a hacer es el contenido nuevo. ¿Puedo acceder al contenido nuevo sin haber realizado parte de la trama principal? La respuesta corta, sí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que te vas a saltar varias cadenas de misiones, las cuales podrían favorecer un poquito tu progreso. Pero, por ejemplo, yo cuando me hago un alter, eso ya... O sea, un alter, un personaje secundario, todo eso ya lo omito y paso directamente a equipármelo como yo quiera, ¿de acuerdo? Es decir, no acaba de ser un impedimento el que te saltes la historia principal. Ahora mismo puedes encontrarte o puedes realizar... Vamos a ponerle un total de cuatro tramas principales. La primera trama principal que puedes encontrar nueva es la de las Islas Dragón, la cual empieza en Orgrimmar, creo que es, y te lleva a las orillas del despertar. Y a partir de aquí haces la campaña de Dragonflight. Una vez has acabado la campaña de Dragonflight, te puedes ir a la campaña del confín olvidado, ¿ok? Una vez has acabado la campaña del confín olvidado, que es más corta que la campaña de Dragonflight, puedes hacer la campaña de la caverna de Zaralek, que está bastante guapa y es una zona que está muy chula, una zona subterránea que está muy, muy, muy guay y que, bueno, pues tiene semejanza con The World Within, porque la verdad es que el tipo de mapeado va a ser un mapeado parecido al de The World Within, el hecho de que sea bajo tierra pero sea muy espacioso como las minas de Moria. Espacioso me refiero no solo en longitud, sino en altura, ¿vale? Dicho lo cual, tienen esta trama, esta trama de aquí que es chiquitita, esta trama de aquí que, como les digo, es un poquito más larga, ¿vale? Y sí que tiene un poquito más de entramado, y además conocerán a personajes y realizarán actividades que les puede resultar divertidos. Todo eso para el jugador que, evidentemente, quiera centralizarse en misiones, enterarse del lore, cómo va el asunto, tal. El lore está interesante, el lore no está muy interesante, ¿vale? La narrativa no es muy interesante, pero sí que es cierto que si eres un jugador que le ha gustado siempre, pues los personajes pintorescos de The World Within Warcraft, ya no protagónicos, los pintorescos, el típico que te encuentras un personaje que es un topo que tiene mucho carisma, pues, hombre, realizar todo este tipo de recorrido te va a agradar, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la trama de El Sueño Esmeralda, ¿ok? Así que, ya les digo, cuatro dramas. Esta trama de aquí, la de El Confín del Olvido, la de La Caverna de Zaralek y la de El Sueño Esmeralda. Cada una de las tramas, o mejor dicho, tres de estas tramas, van atadas a una raid. ¿Puedo encontrar grupo para estas raids? Ya les he dicho que sí, aquí tienen la raid de la trama número 4, aquí tienen la raid de la trama número 2 y número 3, y aquí tienen la raid de la trama número 1, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil, por el tema de tramas, por el tema de raids, ¿vale? Estamos hablando aún de PvE, iremos al PvP ahora mismo. Muy bien, si en este caso no quiero jugar misiones, ya les he dicho que hay muchísimos complementos directos para poderse equipar, tienen normalmente alrededor, ¿vale? De la Fontana de Trevi de Valdraken, usuarios que les dan, o sea, NPCs que les dan misiones semanales, en este caso esta mision es de PvP semanal y es rotativa, ¿ok? Es decir, puede ser de PvP, de PvE. Todos estos bichitos os dan misiones semanales, también tienen misiones semanales en todo el apartado de, evidentemente, en el contenido final, este es el contenido más actual, ¿no? Pues aquí tienen el World Boss, que sueltan apariencias de druida, suelta equipo para todas y cada una de las clases, aquí también tienen sus misiones respectivas semanales y hay eventos también por este nuevo mapeado, ¿vale? Mapeado bastante guapo, ¿ok? Ya les digo, tienen misiones semanales de Indole de PvE para ayudar a fortalecer su equipo por todos los lados que ya no van tan ligadas a la narrativa, ¿ok? Que son más enfocadas a tener un gameplay proactivo y poder hacer cositas, ¿vale? Muy bien, dejando esto a un lado, para PvE también tenemos todo el apartado de mazmorras. ¿Y en el apartado de mazmorras, qué tenemos? Bien, en el apartado de mazmorras tenemos, evidentemente, la acentuación de las Míticas Plus, ¿vale? Las Míticas Plus están completamente operativas, están bastante candentes, hay mucha gente montando Míticas, no solo hay estas, esto es solo Trono de las Mareas, hay muchísimas, 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 muchísimas Míticas las cuales tú puedes acceder, si aquí pongo yo, por ejemplo, de 11 a 15, pues hay muchísimas que permanecían ocultas en el general, ¿ok? Y las pueden refrescar y verán que van saliendo diferentes. Entonces, Míticas Plus pueden hacer a cascoporro, de hecho, después lo más frecuente es subirse a un personaje y empezar a hacer Míticas de más cero hasta donde llegues, ¿ok? Así que también contenido bastante recomendable y que está permanentemente activo y les será muy fácil encontrar cola en Míticas Plus si acaban de llegar, si acaban de volver, si creen que pueden llegar al Rank 1, pues se pueden enfrentar al Buscador de Míticas y pues lo tendrán. Que no me cogen en ninguna parte, Sufak, tienes tu propia piedra, con tu propia piedra, ¿vale? Vas a la Bandaren de la Piedra de las Míticas, que es este NPC de aquí, ¿ok? Hablas con este NPC de aquí y a partir de este NPC de aquí puedes empezar a que te den una piedra y empiezas a pushear tu propia piedra, ¿ok? Vas a tardar más, dependiendo de la clasificación de raiderío que tengas, pero también te será sencillo. ¿Otras cosas que podemos realizar? Pues, por ejemplo, hay mucha gente como yo que aún no ha tocado el apartado de profesiones o que lo único que lo ha tocado ha sido por el hecho de farmear ciertos materiales, pero no es facilizarme ninguna profesión. Está bien que empecéis con el sistema de profesiones de Dragonflight si aún no lo habíais llevado a cabo porque para las nuevas expansiones llevarán a cabo sistemas de profesiones parecidos. Acuérdense que antes de Dragonflight no había ese sistema de profesiones tan pulido, ¿vale? Porque ahora ya han hecho un sistema de profesiones completamente relevante. Otra cosa muy curiosa es, por si quieren hacer más contenido PvE y quieren, digamos, unificar todo este puzzle que acabamos de mencionar, es el hecho de que tenemos, una de las mis cosas más divertidas, por ejemplo, la posibilidad de equiparnos nuestro personaje BIS. BIS significa Best in Slot, la mejor pieza que puede ir en cualquiera de las ranuras. Por ejemplo, este DH es 4,73, hace una escasa semana que me lo estoy empezando de equipar. Por ejemplo, ya tengo el casco BIS con su encantamiento BIS pertinente. Este encantamiento lo he tenido que ir a conseguir en la Cámara de las Encarnaciones, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A Mildrasil, es decir, la última raid, he ido a conseguir el encantamiento. Luego me he crafteado, es decir, he pedido a alguien que tiene una profesión y he tenido que hacer, digamos aquí, en la lista de pedidos, ¿vale? Tú aquí puedes realizar pedidos para profesiones en concreto y tú ya pones los materiales y demás, ¿ok? Por ejemplo, Avalorios, ¿ok? No Avalorios, no... Cuellos, hemos dicho, ¿no? Cuello aquí. Y aquí ustedes, pues ponen sus materiales, ¿vale? Con su chispa de ingenio, que esto de las chispas de ingenio también se les explica y ya las tendrán por defecto y ya pueden, pues aquí, realizar su pedido para poderse hacer una pieza. En este caso, me viene por defecto 3,82, pero con los materiales adecuados 4,86. ¿Que tengo alguna duda de qué material necesito para cada una de las situaciones? No se preocupen porque la gente, tanto aquí como en el comercio, les va a ayudar a todo este tipo de diligencias, ¿vale? Y a mí es una de las cosas que más me gusta. El hecho de que, por ejemplo, yo hice este torque con... Busqué por internet cuáles eran las estadísticas BIS del DH, busqué cuáles eran las gemas BIS del DH. Una de las gemas también es, utilizando un joyero, una persona que se dedica a profesiones exclusivamente a las gemas, especializando en gemas, y me la hizo de estadística principal. Bueno, ya ven que es un entuerto todo esto. Esta, por ejemplo, también es crafteada. Esta de aquí es de Míticas Plus. Esta hacha la he tenido que ir a buscar una mítica en concreto porque solo le sale en esa mítica en concreto. Con lo cual he estado ocupado y cuando no estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. Siempre y cuando estés tú construyendo tu personaje para que sea lo más fuerte posible matemáticamente, tal y como se han esgrimado en las páginas web. Lo llevo ahora prácticamente perfecto, ¿no? Aún queda trabajo, o el máximo, o el objetivo, no el máximo, el objetivo es 4.85. Aún me quedan esos puntos de item level hasta 4.85, ¿no? 12, para ser exactos. Dicho esto, pues, 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 si es tan bueno, 12, ¿no? O si es 12, no, 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 no sé. Ahora, antes de Matemáticas, no, no tal, ¿no? Dicho esto, es una de las actividades que más me mola, ¿vale? Y para PVE, ya les digo, lo tienen perfectamente. Suba, ¿puedo aprovechar esto para PVP? ¿Cómo está el PVP ahora mismo? Actividades que puedo hacer en PVP y demás. Bien, esto lo voy a poner facilito. El PVP se desglosa de la siguiente forma. Tenemos las arenas, ¿vale? Las cuales ya ven que la lista es mucho más corta que las míticas plus, ¿ok? Y tenemos las arenas 2 contra 2 y las arenas 3 contra 3. Aquí podemos poner 3 contra 3 o 2 contra 2 y aquí tenemos el filtrado, ¿vale? Hay grupos y tú te puedes inscribir y a partir de ahí, pues, formas tu propio grupo y vas a la batalla, baby, ¿no? Las típicas clásicas arenas de toda la vida. Pero donde verdaderamente está ahora el peso del PVP es en todo el apartado del solo queue, ¿vale? Esta opción de aquí. ¿Cuál es el problema del solo queue? El problema del solo queue que, aunque sea ahora mismo lo más jugado jugador contra jugador, tenemos varios inconvenientes. El primero es que si eres DPS vas a tardar entre 15 y 40 minutos en entrar en un enfrentamiento. Son muchos minutos para un PVP, ¿vale? Enfrentamiento puntuado, cuidado. Si eres healer puedes entrar directo, ¿ok? Y a partir de ahí ya te enfrentas a la meta del PVP que está un poco desbalanceado pero es jugable, ¿ok? Luego tenemos los dos contradores, tres contra tres, que ya les he enseñado cómo se pueden conseguir un grupo en caso de que no tengan amigos. Y luego tenemos los campos de batalla que cada vez los juega menos gente. Así que no les recomiendo que se pongan ahora a trajardar RBGs porque, pues bueno, van a poder tener problemas de cola, ¿vale? Las colas se podrían alargar en RBGs. Es que no creo que consigan gente interesada para RBGs. Si la consiguen, entonces sí que las colas podrían saltar habitualmente porque hay muchas raids o muchas gente de PVP que cuando terminan su jornada se ponen a RBG para divertirse. Actualmente los rosters de RBG funcionan un poquito así, ¿no? Muy bien, ya os he explicado un poquito el funcionamiento del PVP en cuanto a el orden de... Ya están viendo que los timings son bastante elevados, ¿vale? Es decir, dos contra dos cuesta encontrar, tres contra tres cuesta encontrar y solo Q cuesta encontrar. Pero todo esto es puntuado. Luego, en no puntuado, ¿qué tenemos? ¿Vale? Que esto es lo de partida rápido. Las campos de batalla aleatorios van como un tiro, ¿vale? Saltan rápido, es decir, las VGs de toda la vida. El 10 contra 10, 15 contra 15, diferentes mapas. Luego tenemos los campos de batalla épicos. 40 contra 40, 25 contra 25 también saltan cagando leches. Las escaramuzas de arenas, que son arenas no puntuadas, también saltan cagando leches. Los eventos, digamos, semanales o seasonales, en este caso, también saltan bastante lentos. Y ahí, bastante rápidos. Y aquí tenemos lo último, campo de batalla relámpago. Esto va a ser otra funcionalidad de solo Q, PvP, rankeada, la cual van a introducir en el season 4 y va a estar en el apartado de puntuado. Va a ser un 8 contra 8. Lo dejan aquí ahora mismo para que tú lo practiques. ¿Cuál es lo importante de todo este apartado y cómo te equipa rápidamente PvP, no? Bien, esto es una pregunta que recibo de una forma bastante sucesiva. Y si se dan cuenta, cada apartado de PvP, aquí, a la derecha del todo, tienen un cofrecito. ¿Qué significa esto? Recompensa por ganar de forma diaria, cada vez que te conectas, cuando ganas tu campo de batalla aleatorio, aparte del honor que ya te dan por ganar un campo de batalla aleatorio, te dan conquista, honor extra y una caja fuerte de contendiente victorioso. ¿Vale? En esta caja fuerte podemos encontrar chapas de transfiguración, materiales de profesión, etcétera, etcétera. ¿Vale? En los campos de batalla, épicos ya ven que igual, dan más honor y más conquista diaria, recuerden, diaria. El honor para objetos menores de PvP en la conquista para objetos mayores. En la escaramuza por la primera victoria también, en la camorra también y en la otra camorra también. ¿Vale? Así que tienen misiones diarias, ocultas, entre comillas, en el PvP. Luego, cuando acabas la diaria, sigue dándote un bonus por victoria, pero ya no es tan elevado. ¿Vale? Esto es diario. Pero también tienen misiones semanales que van atadas a su dicho contenido. Si ustedes se vienen a la cueva del PvP, ¿vale? O donde están los intendentes del PvP, se darán cuenta de que está este NPC de aquí. Este NPC de aquí lleva el muchacho aguantando el tipo desde que inició Dragonflight. Ustedes hablan con él y cada semana, estas misiones son semanales, acuérdense, el de la fontana de Trevi va rotando las misiones PvE-PVP, el que les he enseñado al principio de la plaza de Valdraken. Y este, sin embargo, siempre da misiones PvP semanales. En este caso de misión semanal tienes la demostración en batalla, que te está pidiendo que consigas puntos de honor en campos de batalla aleatorios, así que sinergia con la misión diaria. Si conseguimos X puntos de honor, vamos a recibir 500 de honor, un tesoro de malicia, el cual es mayor que el tesoro de la diaria, y 175 de conquista semanal, ¿vale? Esto es una misión semanal más el honor a una de las facciones de Dragonflight. Luego, ¿qué más tenemos? Lo mismo, pero de bativirullo, ¿vale? Completa 12 rondas de bativirullo de solitarios, tanto puntuado como no puntuado, ¿vale? Los solo queues también nos dan lo mismo, el mismo principal en premios, y luego tenemos otra, que en este caso sería completo en encuentro de campo de batalla relámpago, que es la que les estaba diciendo en el 8 contra 8, que próximamente será puntuado. ¿Son siempre estas misiones? No, son semanales, van variando, no son siempre estas tres. Siempre hay tres, pero a veces son estas, a veces son otras. ¿Dónde más puedo conseguir recursos para equipar mi PvP de una forma más rápida? Pues con este NPC de aquí, lo que puedo conseguir es, y me nutro del PvP de mundo. Hay PvP de mundo escueto, pero el suficiente como para poder conseguir 500 de honor, el alijo de suministros y 50 de conquista, más la reputación de los celadores, ¿vale? Esto ya más encarado a piezas PvP bastante exclusivas, que buscan bastantes clases, que solo se pueden conseguir con unas monedas en cuestión que nos las dan las misiones diarias de PvP de mundo, ¿vale? Porque, esto tanto para PvE como para PvP les va a servir, tienen en el mapa un montón de misioncitas, las cuales van rotando, por ejemplo, esto es una misión de mundo de mascotas, y una misión de mundo PvP, ahora mismo a ver si la encuentro. También me he puesto en un sitio donde se escucha el sonido de la filo tormenta, y me estoy poniendo nervioso, pero no pasa nada. Aquí tenemos, ¿veis? Esto es una carrera, por ejemplo. Y aquí de misión PvP, ¿dónde la tenemos? Esto es una misión PvP, ¿veis? Dan marcas sangrientas. Con las marcas sangrientas podemos comprar equipo sangriento, ¿vale? Y el equipo sangriento lo podemos upgradear, ¿vale? Muy bien, ¿cómo va esto del upgradeo, el comprar equipo, etcétera, etcétera? Este caballero de aquí nos vende las piezas que necesitamos conquista para adquirirlas, ¿ok? Fácil. También podemos utilizar la conquista para equipar alters que querramos, ¿ok? Esto va ligado a la cuenta, nos facilita una pieza de un valor de conquista de PvP a cualquier personaje de nuestra cuenta, sea horda o alianza. Esto aparece normalmente, pues ya les digo, finales mediados de los parches. Y aquí tenemos el intendente de honor. Y me dirá, ¿son azules ya? Porque las piezas las puedes mejorar, ¿vale? Hasta, ahí son verdes, las puedes mejorar hasta azules. Lo importante es lo que nos pone abajo, aumenta el nivel de objeto a un mínimo de 4.76 en arenas y campos de batalla. Y aquí nos pone lo mismo, aumenta el nivel de objeto en 4.89 porque son las pepinas en campos de batalla y arenas. Muy bien, también podemos comprar estas piezas de aquí que son para craftear. Es decir, si yo quisiera este anillo, que en PvE puede ser 4.86, en PvE se está jugando con equipo 4.89, solo instanciado PvP. Si yo quiero este anillo PvP 4.89, debería utilizar en este caso este trofeo de conquista de verdante menor, o sea, de conquista verdeante menor en la fabricación para el diseño del anillo, ¿vale? La misma persona que me ha crafteado el anillo, necesito este material extra que se gana con puntos de conquista para así no tener el anillo que me obligan a tener aquí, ¿ok? Es decir, imaginad que mi anillo quiero que vaya alrededor de, en vez de haste versa, quiero que sea golpe crítico versa. Y hay un anillo de golpe crítico versa, pero yo quiero dos anillos de golpe crítico versa. Y no puedo llevar dos sortijas de gladiador verdeante. Entonces, como no puedo repetir ítem, y esta de seriedad, este de maestría, y este de golpe crítico, y no necesito dos de crítico, me hago yo personalmente uno de crítico versatilidad, utilizando las profesiones y el ítem que les acabo de mencionar yo por aquí, o uno de estos tres, dependiendo de si están haciendo una pieza menor o una pieza mayor o una pieza media, ya lo puedo transformar en equipo PvP, ¿ok? Todo esto he entendido. Bien, ¿cuáles son, digamos, más cositas que tenemos que tener en cuenta? Más cosas que tenemos que tener en cuenta es, evidentemente, el hecho de que en Dragonflight existe el tierset, ¿vale? Y hay diferentes tiersets, aquí lo están viendo. Por ejemplo, con un conjunto de dos, tenemos la primera, bueno, la primera bonus, ¿vale? Es decir, una habilidad especial por tener dos piezas de este tierset. En este caso, danza de las hojas, activa, lanzar aguja, de forma automática, sobre tu objetivo principal, bla, bla, bla. Cuando tenemos cuatro piezas de tier, tenemos en la segunda bonificación de conjunto. Lanzar aguja, reduce dos segundos el tiempo de reutilización, de bla, 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 bla. ¿Esto lo puedo tener en PvP? Evidentemente que sí. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Recogemos nuestra montura y nos dirigimos a la ubicación que les voy a enseñar ahora mismo, mientras les explico las cuatro cosas que quedan verse al contenido, ¿vale? Esto ya lo pueden hacer de forma regular y cuando entre la siguiente temporada, todo lo que les he contado es exactamente igual. Y cuando entre The World Within, todo será un 85% parecido. Es decir, este vídeo no crean que es Caduco ni mucho menos, ¿vale? Lo pueden aprovechar para incluso medir si quieren jugar World of Warcraft o no quieren jugar World of Warcraft, porque ahora mismo el videojuego va a estar así y va a seguir así. Sí que es cierto que en The World Within se van a incorporar ciertas novedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí la posibilidad de transformar una pieza de nuestro equipo en una pieza de tier, ¿vale? Por ejemplo, este pecho, ¿vale? Este pecho lo podemos transformar en una pieza de tier. ¿Me interesa? Pues la verdad es que no me interesa, porque este pecho es un 441 y mi pecho actualmente es un 470, con lo cual estaría downgradeando mi equipo, cosa que no me interesa en absoluto downgradear mi equipo, ¿vale? Pero con estas monedas de aquí, que puedes tener un total de 8 y actualmente las van dando, pues podrías craftearte un objeto, cualquier objeto que quieras, te lo puedes transformar a objeto de tier, siempre y cuando sea lo típico, ¿no? Hombros, guantes, capucha, pecho y piernas, esas 5, ¿ok? Si me reyes en esas 5, puedes transformarla en tier. Si no son esas 5, simplemente lo gradeas a una pieza más fuerte, ¿ok? Así que, bueno, pues ya ven que cosas por hacer hay un huevo. La otra cosa es que a ti te apetezca o no te apetezca hacer. Sufak, necesito varios personajes para hacer lo de los personajes. Levear personajes es muy sencillo. ¿Qué forma tenemos de levearla? La que les he explicado al principio, desde cero, haciendo mazmorras... Bueno, tenemos infinidad de formas de levear, ¿vale? Es decir, siguiendo la historia, yendo simplemente a rushear lo que nos apetezca. Tenemos muchas formas de levear. ¿Nos hace falta un personaje para PvP y otro para PvE? No, lo podemos tener todo en el mismo. ¿Es tedioso tenerle todo en el mismo? No, no es tedioso, ¿vale? Es, de hecho, más cómodo, ¿ok? Estas monedas verdes de aquí, ¿cuándo me las dan? Pues al inicio de temporada dan una semana moneda, otra semana no. O sea, una semana dan moneda, la otra semana la tienes que conseguir. La otra semana te la dan gratis, más una posibilidad. Es decir, tienes mil formas de conseguir este tipo de diligencias, ¿vale? Luego, en las raids te pueden caer monedas que puedes canjear por piezas de tier, tanto PvE como PvP. O en otras actividades también te pueden dar estas monedas que puedes canjear tanto para piezas PvE de equipo PvP como para piezas de equipo PvE. Porque haciendo PvP puedes equiparte para PvE y haciendo PvP puedes equiparte para PvE hasta cierto punto y cierta medida, solo con lo de los tiers. Y evidentemente siempre un nivel por debajo que el otro. Es decir, si en PvP me están dando una pieza de 4,89 en PvE será una pieza bastante peor, ¿ok? Este 4,89 no tendrá la misma funcionalidad, pero ya me explico, ¿ok? En otras palabras, y resumiéndolo todo mucho, sí que hay muchísimo contenido por hacer, ¿vale? Los talentos van rotando, ahora mismo van a incorporar los sets de la temporada 1, 2 y 3 que han ido por votación. Hay contenido para aburrir, ¿ok? Hay contenido para aburrir. La otra cosa es que el contenido ya les parezca o no divertido, pero contenido para aburrir hay. Recomiendo jugar esta expansión, la verdad es que está divertido, está divertido. ¿Por qué yo a veces se me ve desmotivado en streaming jugando esta expansión? Pues porque a veces estoy demasiado cansado de hacer PvE y no me pongo a volver a hacer PvP porque me da pereza. Es decir, yo me imagino que si en vez de cobrar por hacer videos de este videojuego, lo pagara... Cuando lo juego en stream lo disfruto muchísimo más que cuando lo juego en streaming. Las cosas como son, ¿vale? No os voy a engañar. ¿Ok? Yo por ejemplo estoy jugando el DH que próximamente tendréis video del DH. Y por cierto, este fin de semana tendréis también una entrevista bien guapa. Les dejaré unos días, todo el fin de semana para que se la puedan ver. ¿Quién le interese? Un jugador... Cinco veces jugador profesional. Cinco veces jugador profesional. ¿Ha ganado algo? Sí, ha ganado algunas cositas. Que nos contará también algunos entramados. Por aquí les dejo, espero que les haya servido el video. Si me he dejado algo, lo siento. Ya ven que está todo bastante activo y bastante abierto. Hay gente por todos los lados, ¿vale? La gente no es el rollo Sirius of Discovery. Que cada dos puertas quiera en conflicto. Son gente de chill, gente de paz. Pues como está la gente ahora en retail. En los campos de batalla evidentemente nadie está de chill ni de paz. Pero espero que se hayan entendido bien el concepto del video. Y que hayan podido aprender alguna que otra cosilla. Y, pues bueno, si les anima a volver, pues perfecto. Participen en el sorteo. No se les olvide, por favor. Un besito. Si quieren apoyar económicamente, ya saben. Directamente en mi canal de Twitch. Se suscriben. ¡Oh, favoraso! Hasta luego.